¡Tanquería, tope! ¡Tanquería, tope! ¡Tanquería, tope! ¡Tanquería, tope! O sea, a la otra todos quieren estar pegados Cuando comparo tú como viajar contra mi underground es comparar a Newton con un síndrome de down Tiene valor, pero no tiene precio Es que este escándalo del hombre que vive en silencio Para mí es tan fácil redactar este hip hop como para una actriz porno gritar el było No te vengas pero quieres que le compren Tu nombre no suena, pero quieres que le nombre Alcáutame a los miggis que intente, me dénme un pie ¡Dale está como un rabío picado en la pared! Que se jodan, los que tengan que joderse Esto sí son pa' pensar y no pa' moverse Yo soy de otro planeta, mírame la pinta Que tú eres mejor que yo Repítelo de nuevo Nada de lo que hagan me va a hacer que yo me rinda Che, money, money, che, che, pa'l silencio Che, che, que se venda lo que tengan precio Yeah, Inframundo Records Que se venda lo que tengan precio Va para el urbano, va acá Que prófugo produce Que se venda lo que tengan precio La revolución dentro de la revolución Que se venda lo que tengan precio Amor, defensa Amigo, defensa Amigo, defensa Amigo, defensa Amigo, defensa Amigo, defensa Amigo, defensa y le voy al hip hop cubano soy una sombra ambulante por la ciudad 012 con mi mamá a mi mamá la conocen mal si el mundo supiera lo que siento por el lado aca y el psico a tu sino y diera aca y un patrón aca yo, sirve en otra dimensión yo soy eterno, soy de puerto USB tengo otro tipo de conexión mi visión me compromete, mi música es mi misión yo no creo en Dios, yo creo y esta es mi religión ¡Cope! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.